Hola, buenas a todos, ya estamos aquí en el tercer capítulo de Assassin's Creed, continuando la historia, vamos a ver... Ante todo, no basta con abolir la violencia que el hombre comete contra otros, también está la paz interior, si la una no puedes tener la otra, eso es lo que dicen, porque es así, tú, hijo mío, no has hallado la paz interior, muestras los peores síntomas, eres arrogante y confiado. No, ¿no eras tú quien decía que nada es verdad y que todo está permitido? Tú no entiendes el auténtico significado de la frase, hijo mío, no te otorga libertad para hacer lo que quieras, ese conocimiento debe guiar tus sentidos, pero tú careces de esa sabiduría, entonces, ¿qué va a ser de mí? No, debería matarte por el dolor que nos has causado, Manic piensa que es lo justo, tu vida a cambio de la de su hermano, pero eso sería desperdiciar mi tiempo y tu talento, verás que se te ha privado de tus posesiones, y también de tu rango, serás un novicio, empezarás de nuevo, como en el día en que te uniste a nuestra orden. Te ofrezco la posibilidad de rendimiento. Debes ganarte otra vez tu ingreso en la hermandad. Supongo que tienes un plan. Primero debes demostrar que recuerdas cómo ser un asesino. ¿Tengo que matar a alguien? No, todavía no. Para empezar volverás a ser un aprendiz. No entiendo por qué. Otros te marcaban el objetivo, pero se acabó. Desde ahora rastrearás tus objetivos. Si es tu voluntad. Lo es. Entonces dime qué debo hacer. Tenemos un traidor. Alguien ha ayudado a Roberto de Sable. Uno de los nuestros. Debes encontrarle y traerle aquí para interrogarle. ¿Qué más sabes sobre ese traidor? Ah, de eso se trata. No te diré nada más. El resto es cosa tuya. Bueno, bueno. A empezar como los noobs. Vamos a ver. Parece ser que tengo que ir. Ha sido desgregado. Armas para... No me jodas que no tengo ni armas ya. Habilidad perdida, arma perdida. Le he perdido todo, chaval. No. Me quitan todo lo bueno. No puedo... También se me ha olvidado correr. ¿Cómo? Ah, bueno. Vamos a ver. Suéltate. Vale. ¿De qué huye ese idiota? Mi sultana está lo de mi propio clan. Estás en mi camino. Sí. Al Mualim me ha pedido que te ayude. Y te recuerde cómo cazar a una presa. Ya sé hacerlo. Me da igual. No pienso desobedecerlo. Pues date prisa. Un Hashishin dispone de muchas herramientas. Ya lo sé. Podemos espiar, hurtar objetos, usar la violencia para intimidar. Veo que te acuerdas. Pues ahora deja que vaya a averiguar lo que pueda acerca de ese traidor. Bien. Empieza en el mercado del pueblo, donde vimos por primera vez al traidor. ¿Tú sabes quién es? Quizá. Pues dime cómo se llama y acabemos con esto. Ese no es el procedimiento. Vete. Recuerda. Empieza a investigar en el mercado del pueblo. A ver, por favor. Solo tengo puños. Ni cuchilla ni nada. Digo yo que no te dirán nada por correr. Este es un enemigo. Se me quedan todos mirando. Hola. Casi me matas. Sí, bueno. Me he hecho con ella y casi te mato. Qué frágil. Parece que tiene prisa. Vamos a ver. ¿Por qué alguien haría algo así? No. No. Sierra. ¿Por qué haces? No acabo de entender que es lo que te parece. Es este el traidor. Es este el traidor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo le voy a escuchar si no me dejan? Siéntate en un manco cercano. Vale. Por ejemplo, ese de allí. No. Está. No. 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 de la fortaleza le ayudó. ¿Por qué dices eso? Porque se escribe con alguien de dentro. El cestero es quien lleva las cartas. Esa no es razón para no hablar. Ah, pero el cestero le entregó una carta justo antes del ataque. Seguro que traía la orden de abrir la puerta. Pues habla con el cestero. Que confiese el nombre del cómplice. Se ha escondido. Supongo que por miedo haberse involucrado. Seguro que está en una de sus cestas. Ya está. Encuentra al cestero. Vale. A ver si me choco con alguno. Hostia, te metes. Hostia, sí, sí va. No. Soy un malote. Por favor, solo uno. Lo hemos perdido todo en el ataque y no tengo sitio para guardar el grano. Yo estoy ocupado. No puedo. ¿Es por esa carta? La que has recibido hace un momento. ¿Problemas? No sé de qué me estás hablando. Mira, veré qué puedo hacer, pero ahora necesito estar solas. Vuelve más tarde. Como quieras. A ver, por favor, dejarme un poquito. Hola, chaval. Ahí sí que me ha cazado. Ah, no, que le he robado. La roba a Siris entera ahí. Ya lo veréis. Pronto vuestros ojos se abrirán a la verdad. Guerra. Estamos en el umbral que separa este mundo de un mundo nuevo. Un lugar mejor donde todos seremos iguales. Demasiado cerca. Pero gente como Almualim quiere haber destruido este sueño. Ah, que tengo que estar abajo. Y he oído lo que decís de mí. ¿Traidor? No soy un traidor. Es Almualim quien nos ha entregado. El ataque de hoy ha sido el primero. Habrá más hasta que os arrepintáis. Renunciad a vuestros pecados. Sublevaos contra ese loco de Masjab. Denunciad sus mentiras. Le tengo que dar chichilla. Sublevaos contra elina. Guión. Sublevaos contra elina. Ahora, aquí, aquí Si es que te acorralas tú solo Es que te lo buscas, chaval A ver Campeón Hola Hola, hola Basta, me rindo, me rindo Habla, rápido No me interesan tus juegos ¿Por qué nos has traicionado? ¿Para quién trabajas? Servimos a los templarios Únete a ellos, su causa es justa ¿Servís? Jamal, él me reveló sus planes Y me pidió que abriera la puerta Nos traicionaste A nosotros, tus hermanos Que te protegemos del peligro He hecho lo que creía justo Si piensas matarme por ello Hazlo No temo a la muerte Tu suerte no está en mis manos Será el Mualim Quien te juzgue Avanzando la memoria A un bloque más reciente ¡Traidor! Se te acusa de traicionar a nuestra hermandad Y abrirle las puertas al enemigo ¿Qué respondes ante esos cargos? Le va a cortar la cabeza No los niego Me siento orgulloso Y tan solo lamento haber fracasado Aún puedes arrepentirte Renuncia al mal en tu corazón Lo que hay en mi corazón no es el mal Es la verdad No me arrepiento Entonces morirás Lo has hecho bien, Altair Te has ganado el derecho A llevar de nuevo una espada ¿Qué pasará con el que le ha ayudado? Eso ya se verá Hay quienes sobran mal Por ignorancia o miedo Y a eso se les puede salvar Otros tienen el espíritu corrompido Y la mente emponzoñada A esos hay que destruirlos Pronto sabremos qué clase de hombre es Jamal Entonces he superado tu prueba ¿Ahora qué? Oh, hijo mío Acabamos de empezar Mira esta lista Hay nueve nombres Nueve personas que deben morir Esos hombres traen el mal Y la guerra Su poder y su influencia Corrompen la tierra Y evitan el fin de la cruzada Debes encontrarlos Y matarlos Así sembrarás las semillas de la paz Para Tierra Santa Y para ti mismo Y al mismo tiempo Podrás redimirte Nueve vidas a cambio de la mía Creo que es una oferta muy generosa ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por dónde debo empezar? Así me gusta Ve a Damasco Y busca a un traficante del mercado negro Tamir Él será el primero en caer Recuerda visitar la casa de la ciudad Voy a enviar una paloma Para avisar de tu llegada al Rafi Habla con él Te será de gran Pero si esta va a hacer Pero si tiene cristal en la ventana Y además Si no te da permiso No puedes Mg chaval ¿Qué tontería es esa? Está chetado Usa hacks Usa hacks el abuelo Aprecio que debes pagar Por tus errores No solo respondes ante mi Sino también ante toda la hermandad Está bien Recoge tu equipo y vete Demuestra que aún podemos recuperarte Bueno Espada 3 Ojo que oculta 2 Bueno chicos Ya he recuperado las armas Estas No sé Si he recuperado algo más No tengo ni idea Bueno Hasta aquí el capítulo 3 Así que bueno Hasta la próxima Y hasta luego